Olvídalo. No necesitas por aquí. Voy para allá. Ha revisado un enemigo a mi lado. ¿Qué tal? Olvídalo. Un enemigo a lo mejor. No da mucho miedo, así que podéis salir de vuestro escondite. Ha empezado. Primera sangre. Departiré un enemigo. Derribé a un demonio enemigo. Un enemigo menos. Acabé con un enemigo. Odin me dio clarividencia. He partido un escudo enemigo. Recargando. Voy aquí. Esta vez es gratis, recuérdalo. Así se elimina a un enemigo. Entendido. Encontro. Me lo Vil. Tentando. Muy bien. Definitivamente. Dale. Zack. Así. Escucha... ¿Bye? ¡Suscríbete! ¡Aquí hay munición ligera! ¡Guau! Mi definitiva está lista. ¡Aquí hay munición ligera! ¡Aquí hay munición ligera! Un minuto hasta que se cierre el anillo. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 2. El anillo está lejos. Queda poco tiempo. Necesito munición de escopeta. Aquí hay una granada de termita. El anillo se mueve y todo el pelotón fuera. Aquí hay una mira. Francotirador. Fabricando. No tardaré. Atención, lanzando packs de supervivencia. ¡Atención, lanzando packs de supervivencia! Para hacer carro, estoy publicando. Aquí hay munición de escopeta. Aquí hay un cargador de energía ampliado. Nivel 4. Ahí está los costos de comer 150 mujeres. Aquí hay un cargador de energía ampliado. Aquí hay un cargador de energía ampliado. Aquí hay un cargador de energía ampliado. Claro que tiene clares entre 주heims omen. Esto ót Tal. Hombre, el tieso. Entenzirda א 걸 emoción de escopeta. Tặngo lo que sea. Si, el señoruterá. Değer datos armazón. ¿Qué tipo similar no hace수? ¡Gracias! 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 ¡Estoy fabricando! ¡Aquí hay una mochila! ¡Nivel 2! Esperad! ¡Tengo que fabricar! Puede que haya algo bueno por aquí Marcando los alrededores Aquí hay una baliza de reconocimiento Una rampage por aquí Aquí hay una P-2020 Aquí hay munición pesada Buscando botín aquí Me quedaré con lo bueno y os avisaré si sobra Aquí hay un kit Fenix Empieza la cuenta atrás del anillo Aquí hay una R-300 Aquí tengo un carga... Aquí hay una mejora de arma Cargador potenciado Atención Lanzando un duplicador Lleva un duplicador desde los cielos Voy allí A buscar botín Estoy curándome las heridas Gente, allí veo un depósito de suministros Me bañaré en sangre Aquí hay un cargador pesado ampliado Nivel 2 Hay algo bueno por aquí El anillo está cerca Quedan 45 segundos Aquí hay una puerta cerrada El anillo se cierra en 30 No está lejos Si tenéis miedo... Bueno, ya es demasiado tarde Exploramos por aquí Exploramos por aquí Han eliminado a la parca Vale 10 segundos Escaneando el área Atención Anillo en movimiento El anillo se acerca Cambio de posición Ahora Marcando los alrededores Atención Lanzando pack de supervivencia Llega un pack de supervivencia Voy a defender esta zona Alguien tiene que cuidar del pelotón Relajaos Relajaos Suscríbenos Lanzando pl Capricornando pl Ronda 3, empieza la cuenta atrás del anillo Ahí hay un objetivo Enemigo avistado Llega un duplicador, gente Los dioses nos sonríen Necesito escudos Muchas gracias Voy a pagar la recarga Solo acuérdate de que me debes una Ahí hay una caja de enemigo Dos pelotones entre nosotros Y una supremacía incontestable Claro Escaneando el área Contactando con el enemigo Me apetece ir por aquí Disparando a unos idiotas Me he reventado el escudo a un enemigo Recargando Veo un mal allí Atravesando la parte Recargando Enemigo derribado Granada de termita Lanzo granada Lanzo granada Lanzo granada El otro escudo de un enemigo Me bañaré en sangre Derriba Voy a parar a recargar los escudos Diez segundos hasta que se cierre el anillo Moveos Recargando Hay un enemigo Se han derribado Inacentable Un enemigo menos Enemigo cerca El enemigo se acerca El enemigo se acerca Eliminado al enemigo Lanzo granada Sudo a un demonio Maldiente abajo Te ayudaré Queda un pelotón Reparando daños Aquí hay una Mastiff Vigilando Por si vienen idiotas Por allí Un segundo Curándome Necesito Ronda 4 Empiezo la cuenta Atrás del anillo He marcado mi siguiente Sigo aquí Vigilando ese punto Escaneando el área Aquí hay un enemigo Tan cerca que puedo oler sus lágrimas Un minuto Enemigo a lo lejos Pararé un momento a curarme El anillo está cerca Veo un malo Disparando Veo a un malo allí El anillo está cerca Tenemos 30 segundos Pongámonos las pilas, gente Enemigo a lo lejos Enemigo a lo lejos Enemigo a lo lejos Le han atrapado el escudo A un enemigo Enemigo a la estrella avanzada Enemigo abatido Una gran limitación Recargando Me están disparando 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 Le he destrozado Me han disparado El enemigo me persigue El enemigo me persigue Marca a lo lejos Marca a lo lejos Desplegando la cobertura Enemigo a lo lejos Aquí hay un enemigo Suelta Relato Sois los campeones de Apex Apex No 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 Gracias.